de la tarde y le doy la más cordial Bienvenida a la edición vespertina de Noticias Morelos TV Yo soy Judith Gradilla y le invito a que se quede con nosotras para dar un recorrido por la información que ha marcado la agenda de nuestro estado Supervisa el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo avances del Hospital General de Cuautla e inaugura la sala de estancia para familiares Suman al equipo del CEPACE a cinco expertas para luchar contra la violencia de género en Morelos Listos los empresarios para asistir al RINC Empresarial 2023 que se llevará a cabo del 24 al 26 de agosto Formalizan convenio de adhesión y coordinación para prestar servicios de salud entre el OPD, INSS Bienestar y el Estado de Morelos Muchas gracias por sintonizarnos este miércoles 23 de agosto de 2023 Saludamos a nuestras audiencias de Morelos TV y de Universal Sónica Le recuerdo que puede seguirnos en todas las redes sociales como Morelos TV y consultar en nuestro portal de noticiasmorelostv.org Y comenzando con la información del día le comento que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo supervisó los avances del Hospital General de Cuautla e inauguró la sala de estancia para familiares Para mejorar la calidad en la atención médica el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo supervisó las obras de rehabilitación del Hospital General de Cuautla Dr. Mauro Belauzarán Tapia e inauguró una sala de estancia diseñada para brindar comodidad y apoyo a familiares de pacientes hospitalizados acompañado por los secretarios de Salud y Obras Marco Antonio Cantú Cuevas y Leticia Nolasco Ortigosa respectivamente así como por Héctor Barón Olivares director general de Servicios de Salud de Morelos y Salomón Covarrubias Martínez director de la unidad hospitalaria el mandatario recorrió las áreas intervenidas del hospital para constatar el avance de las mejoras En la planta baja el recorrido abarcó el banco de sangre áreas de imaginología, trabajo social, hospitalización pediátrica sala de expulsión, área de recuperación y central de equipos de esterilización posteriormente se dirigieron al primer piso donde se encuentran las áreas de hospitalización ginecológica para adultos y el área común y central de enfermería el recorrido culminó en la unidad de cuidados intensivos neonatales terapia intermedia y urgencias se destacó que estas remodelaciones permitirán un incremento de 30 camas tanto sensables como no sensables el gobernador expresó su satisfacción por el progreso de las obras enfatizando la importancia de priorizar espacios donde pacientes y familiares reciban una atención cálida y humana Este espacio es un referente de los servicios de salud de Morelos Me da mucho gusto que la remodelación vaya en buen paso Sería prioridad a espacios donde los pacientes y familiares sean atendidos dignamente Seguimos trabajando para dignificar la red hospitalaria en Morelos En cuanto a la nueva sala de estancia para familiares de pacientes hospitalizados este sitio cuenta con 72 espacios disponibles y está diseñada para preservar la comodidad tanto de los pacientes como de sus familiares Durante su estancia en el hospital refirió el secretario de salud Marco Antonio Cantú Cuevas Es un espacio que reconfortará a los familiares Allá afuera están en estos momentos muchos con cartitas improvisadas sentados en la banqueta Ahí pernoctan a la intemperie en esta temporada de lluvias por eso la urgencia de que pudiéramos abrir esta sala el día de hoy en plena temporada de lluvias La sala incluye una pantalla informativa que proporciona actualizaciones sobre el estado de salud de los pacientes su diagnóstico y el número de cama en el que se encuentran brindando mayor tranquilidad a los familiares La señora Luisa Bazán Aureliano destacó la dignidad y comodidad que proporciona este espacio con sanitarios propios y áreas para descanso Gracias señor gobernador por esta ayuda por esta estancia ahora que nuestra espera no sea tan pesada porque al igual que yo hay mucha gente que tiene que esperar por meses a que su paciente mejore Gracias señor gobernador El hospital general de Cuautla doctor Mauro Belauzarán Tapia brinda atención médica a habitantes de 13 municipios de Morelos beneficiando a más de 470 mil habitantes Para Morelos TV Juan Carlos Cejudo Por su parte Servicios de Salud Morelos exhortó a los padres de familia a completar los esquemas de vacunación en menores para disminuir riesgos de enfermedades Los esquemas de vacunación para menores de edad deben cubrirse antes de cumplir los 9 años informó Yedit Miranda Campos jefa del departamento de atención a la salud de la infancia y la adolescencia de Servicios de Salud Morelos exhortó a los padres de familia a acudir a los centros de salud a la aplicación de la vacuna que esté pendiente o a iniciar los esquemas de vacunación con los niños y niñas recién nacidos señaló que la aplicación de estos biológicos garantizará la protección a los menores de edad incluso de enfermedades que pueden causar la muerte Mira, las vacunas lo que hacen es generar antígenos anticuerpos contra las enfermedades que pueden causar discapacidad en los niños que pueden causar la muerte incluso y en ese sentido es mejor protegerlos con una vacuna que va a causar estas defensas en el cuerpo del niño y no causar lesiones a causa de cursar con la enfermedad Resaltó que la aplicación de los biológicos en los centros de salud es gratuita y reconoció que en últimas fechas hubo falta del biológico BCG una vacuna contra tuberculosis Que acudan con sus niños a revisión de la cartilla y verificar qué esquema tenemos incompleto y aplicarles la vacuna En el centro de salud tenemos la mayoría de las vacunas recientemente tuvimos falta de biológico de BCG en este sentido comentarles que es un biológico que nos manda la federación y es por ello que en este momento no lo tenemos pero estamos pendientes de que arribe y distribuirlo en todas las unidades para que se puedan aplicar Agregó que el último corte del segundo trimestre se alcanzó la cobertura del 67% de la población de menores de edad vacunados por lo que insistió en la importancia de reforzar la aplicación y vigilancia de las vacunas en las infancias Con información de Betty Palacios Morelos TV Y le cuento que la Subdirección de Salud de Coautla confirmó 18 casos de dengue en el municipio y la recopilación de 1.800 llantas fuera de uso para evitar la proliferación del mosco transmisor La Subdirección de Salud de Coautla informó que con 18 casos de dengue confirmados a la semana epidemiológica número 30 este municipio se encuentra en segundo lugar a nivel estatal La dependencia municipal citó que entre las acciones emprendidas se incluye la colocación de 50 lonas con información preventiva la limpieza de los 33 panteones en el municipio descacharrización en 12 colonias y fumigación en 7 comunidades 2 fraccionamientos y 3 unidades habitacionales reconoció que la ciudadanía y la jurisdicción sanitaria número 3 han sido un factor importante en el retiro de cacharros de las viviendas El apoyo de la ciudadanía el apoyo de la jurisdicción pues son elementales son cruciales para un mejor trabajo Si se dan cuenta aquí tenemos ya 6.800 llantas recicladas lo que equivale a 56 toneladas esto se realizó en el centro de acopio de la esperanza el centro de acopio de llantas que ya todos conocemos faltó aquí mencionar que de esas llantas también hemos apoyado a otros municipios como Yautepec Ayala Juanacatepec nos han traído sus llantas De los casos confirmados tres son de dengue grave y se concentran en las colonias Mientras tanto en las escuelas de la entidad padres de familia llevan a cabo limpieza de las instalaciones y retiro de cacharros para evitar casos de dengue durante el regreso a clases el 28 de agosto El Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos informó que toda esta semana padres de familia y maestros realizan la limpieza y descacharización de las 1.900 escuelas de preescolar primaria y secundaria en la entidad con la finalidad de garantizar la salud de los escolares Eliazín Salgado de La Paz director general del IEBEM indicó que se le solicitó a los padres de familia realizar trabajos de limpieza de butacas escritorios y sillas así como limpiar áreas y retirar cacharros y recipientes que almacenen agua para evitar la proliferación del mosco transmisor del dengue y que los estudiantes puedan tener un regreso a clases seguro Paralelamente trabajamos con la Secretaría de Salud y Servicios de Salud en una campaña de eliminación de criaderos de dengue zika y chikungunya por lo que en esta semana todos nuestros planteles llevarán a cabo una jornada de limpieza con el apoyo de las madres y padres de familia para que sus hijos puedan volver a las aulas en este inicio de clases el próximo lunes 28 de agosto explicó que al regresar a las aulas los docentes ofrecerán a los estudiantes y padres de familia información sobre el dengue como sus consecuencias y la manera de prevenir la enfermedad comentó que en las escuelas que se requiera se llevará a cabo la fumigación del inmueble por lo que esperan no registrar ningún caso de dengue en los planteles educativos con información de Deysi Uribe Morelos TV y en más noticias le comparto que autoridades estatales y federales formalizaron el convenio de adhesión y coordinación para prestar servicios de salud entre el IMSS Bienestar y el Estado de Morelos el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social Zoe Robledo Aburto y el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo encabezaron el acto oficial de la firma de convenio de adhesión y coordinación para la prestación de servicios de salud entre el organismo público descentralizado OPD IMSS Bienestar y el Estado de Morelos con lo anterior el gobierno estatal transfiere los 10 hospitales generales 204 centros de salud y toda la demás infraestructura de servicios de salud en Morelos al nuevo el nuevo OPD el mandatario estatal Cuauhtémoc Blanco Bravo reconoció el alcance positivo que traerá este nuevo modelo que supera por mucho a programas anteriores en beneficio de los grupos más vulnerables El IMSS Bienestar supera lo que se esperaba del seguro popular la atención médica los medicamentos y serán gratuitos eso beneficiará la economía de la población nos mantenemos apegados a uno de los más grandes proyectos del gobierno de la república y celebramos toda iniciativa que impulse la igualdad la transformación que vive México avanza con paso firme y reitero nuestro agradecimiento y nos orgullece ser parte de esta iniciativa muy pronto se verán reflejados sus beneficios entre la población este convenio beneficiará al personal médico a los usuarios a la infraestructura de la red hospitalaria y al abastecimiento de medicamentos entre otras cosas Por su parte el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social Zoe Robledo Aburto informó que mil cuatrocientos trabajadores serán basificados y que se construirá un nuevo hospital en Jutepec Y aquí en Morelos hemos trabajado en esta primera etapa con el programa ahora se acaba de firmar con el OPD eso significará poder hacer juntos el hospital de Jutepec que será una inversión de más de cuatrocientos setenta millones de pesos eso significará la posibilidad de invertir doscientos setenta y cuatro millones de pesos en el equipamiento que requieren tanto centros de salud como unidades de primer nivel Además este convenio permitirá que las personas que por muchos años habían estado contratadas de manera eventual y que les generaba incertidumbre ahora tengan a la nueva institución IMSS-Bienestar que les garantiza la atención en un solo modelo de salud universal informó que materializar el IMSS-Bienestar es un hecho histórico que se espera que dure mucho más que los ochenta años del IMSS como institución pública gratuita y con la calidad que merecen las personas con imágenes de Jorge García para Morelos TV de Izuribe Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con la edición vespertina de Noticias Morelos TV pero no se vaya porque al volver autoridades estatales y municipales firmaron un convenio para combatir la alerta de violencia de género la pausa es muy breve regresamos porque terminas pagando mucho más si te drogas te dañas la felicidad que necesitas está en ti con tu familia tus amigos y la comunidad Secretaría de Educación Pública Gobierno de México Literatuber Margarita Vidal periodista con más de cincuenta años de experiencia y Diana Catalina Santamaría bloguera y youtuber realizan un diálogo abierto con escritores nacionales en donde analizan la relación de sus obras con nuestro país sus imaginarios y todo lo que los inspira miércoles diecisiete horas la fiscalía especializada en delitos electorales es un órgano de la Fiscalía General del Estado que por mandato constitucional procura justicia en materia penal electoral investigando y persiguiendo los delitos electorales en Morelos la investigación y persecución del delito electoral se realiza con estricto apego a derecho para proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y los derechos políticos electorales de los ciudadanos procurando justicia en materia penal electoral en forma eficiente eficaz y profesional Fiscalía General del Estado de Morelos La Peña en esta ocasión presentamos la primera parte de un programa especial musical con una selección de canciones que pudimos disfrutar con cada uno de nuestros invitados viernes veinte treinta horas retransmisión domingo veinte horas En Morelos eliminamos criaderos de mosquitos lava cubetas piletas tinacos cisternas y floreros tapa todos los objetos que puedan acumular agua voltea cubetas tambos tinas macetas y envases tira botellas llantas latas o trastes en desuso en equipo prevenimos el dengue zika y chikungunya Morelos anfitrión del mundo Gracias por continuar con nosotras en esta edición vespertina de Noticias Morelos TV Vamos ahora rápidamente a la información financiera porque el día de hoy el dólar se sitúa en dieciséis pesos con ochenta y un centavos mientras que el tipo de cambio respecto al euro es de dieciocho pesos con veintiséis centavos y la libre esterlina llega a veintiún pesos con treinta y ocho centavos por su parte la mezcla mexicana de petróleo se vende en setenta y siete dólares con dos centavos por barril Y como cada miércoles doy la bienvenida a Lisette Ruiz quien nos presenta temas relacionados con el género ¿Cómo estás Liz? Qué gusto verte y escucharte Miércoles de Azul ¿Por qué no? Así es como bien lo comentas Miércoles a su lado Judith buenas tardes para ti para el auditorio y es que hoy hablamos de temas internacionales hemos visto a lo largo de la historia bueno la primera la segunda guerra mundial y hemos visto que en cualquier conflicto bélico los más afectados son los ciudadanos y los ciudadanos desafortunadamente y las ciudadanas y hoy te traigo la primera de dos entregas de qué es lo que están viviendo las mujeres y niñas en Ucrania ¿Cómo viven las mujeres y niñas una guerra? Ucrania es actualmente uno de los países europeos más dañados por la violencia las mujeres se han visto excesivamente afectadas por el conflicto cifras de la organización de las Naciones Unidas señalan que el 54% de las personas que necesitan ayuda en la crisis actual son mujeres en esta situación pueden tomar dos caminos proteger a sus familias mientras los hombres se enlistan al ejército o sumarse a estas labores de defensa explica Irina Nikorak ex diputada de Ucrania y activista social en primer lugar diría que no es un conflicto es una guerra con Rusia y por supuesto después de una invasión a gran escala después del 21 de febrero de 2022 la situación ha cambiado y muchas mujeres ucranianas comienzan a servir en las fuerzas armadas de Ucrania como voluntarias en las fuerzas armadas de Ucrania hay 16 mil mujeres defensoras adicionales de esta cantidad más de 5 mil mujeres están en primera línea realizando misión de combate en igualdad de condiciones con los hombres así que tenemos en nuestro ejército mujeres francotiradoras mujeres en brigadas de asalto mujeres en artillería y así desde médicas de combate hasta inteligencia y miles de mujeres que en la vida civil eran abogadas especialistas financieras escritoras pintoras bailarinas incluso modelos la política explica que el papel de la mujer ucraniana ha cambiado pues 5 mil mujeres se encuentran en el frente de batalla realizando misiones de combate todas estas mujeres que están luchando en igualdad de condiciones con los hombres que toman las armas y van al frente son mujeres muy valientes por lo tanto estamos tratando de hacer todo lo posible para apoyarlas porque las necesidades de los hombres en el ejército se satisfacen al 100% y las necesidades de las mujeres no se satisfacen en absoluto una de las necesidades para las mujeres combatientes es la falta de uniformes adaptados a sus cuerpos el proyecto ucraniano Are Women Now que encabeza Irina Nikorak recolecta donaciones para fabricar y coser varios miles de uniformes con características específicas proporcionamos a las mujeres en primera línea este uniforme de forma gratuita por lo que no los vendemos solo damos en Ucrania este uniforme y proporcionamos a las mujeres defensoras en primera línea por supuesto nos comunicamos oficialmente con el ministerio de defensa porque queremos adoptar este uniforme a nivel nacional de esa manera el ministerio de defensa no puede proporcionar a nivel nacional a todas estas mujeres por lo que queremos implementar un presupuesto orientado al género para que las necesidades de hombres y mujeres en el ejército ucraniano sean iguales el tema va más allá de lo superficial no se trata de moda sino de funcionalidad pues el conjunto militar femenino incluye chaquetas entalladas pantalones de cintura ajustable y cómodos sujetadores deportivos lo que garantiza capacidad de maniobra y concentrarse en su actividad tenemos nuestro sitio web oficial con muchas oportunidades en las que todos en todas partes del mundo pueden apoyarnos tenemos por supuesto nuestras cuentas oficiales como ONG estamos trabajando como ONG tenemos Paypal y diferentes formas en que todos pueden ayudar a una o diez o cien mujeres y podemos hacerlo juntas Irina Nicorak está convencida de que el mundo puede ayudar a estas combatientes pues las mujeres ucranianas han visto trastocada su vida social y familiar en la siguiente entrega la activista comparte los retos a los que se enfrentan las mujeres en este nuevo rol como combatientes Lizeth Ruiz Morales Morelos TV Auditorio Judith bueno esto es parte una parte una mínima parte del iceberg que representa el conflicto en Europa entre Ucrania y Rusia la verdad que es un tema que no lo tenemos en el radar sin embargo ahorita estamos viendo y escuchando que es muy importante por supuesto que cada vez vemos a más mujeres desempeñar funciones que hacen los hombres además de una manera magistral pero como que en específico este tema Lizeth Ruiz en la guerra las mujeres la participación de las mujeres en la guerra no lo tenemos mucho en el radar de que también necesitamos por supuesto tener cosas especiales para una mujer lo cual no está considerado que buen tema nos estás compartiendo el día de hoy y que maravilla que se pueda poner en el foco para que tomen acciones al respecto si claro bueno también es importante que se aborde desde la agenda internacional que bueno tanto sufren las mujeres civiles al tener que hacerse cargo y hacerse de frente y responsables de su familia como las personas y las mujeres que van a combate bueno seguiremos muy pendientes acerca de esta información te agradezco mucho muy buen tema y nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles puntuales Judy del próximo miércoles y siguiendo con más información le comparto que autoridades estatales y de Cuernavaca firmaron un convenio de trabajo conjunto para desactivar la alerta de violencia de género en la capital a través de la comisión ejecutiva de atención y reparación a víctimas el ayuntamiento de Cuernavaca firma un convenio de coordinación y adhesión para combatir la alerta de violencia de género contra las mujeres en Morelos la firma de este acuerdo marca un paso adelante en la lucha contra la violencia de género en la región en la que se suma el compromiso de los municipios de Temisco Yautepec Puente de Ixtla Cuautla Xochitlpec y Emiliano Zapata con la intención de unir esfuerzos y recursos para poner fin a esta problemática expresó Penélope Picasso Hernández titular de la comisión ejecutiva de atención y reparación a víctimas destacó la importancia de capacitar a funcionarios y funcionarias públicas en atención a las víctimas esta formación abordará los servicios disponibles para las víctimas de delito y violaciones a los derechos humanos así como las medidas de ayuda asistencia y reparación integral que se pueden ofrecer en concordancia con la ley de víctimas del estado de Morelos no debemos olvidar que la atención a víctimas es un esfuerzo colectivo requiere la colaboración de autoridades organizaciones civiles y de la sociedad en general cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la construcción de un entorno en el que las víctimas se sientan escuchadas respaldadas y empoderadas para superar sus dificultades resaltó la importancia de los municipios en este esfuerzo subrayando la reciente reforma a la ley orgánica municipal de nuestro estado que establece la creación de la unidad de derechos humanos búsqueda de personas y atención a víctimas para Morelos TV Juan Carlos Cejudo por su parte el sistema estatal para la prevención atención sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres sumó a cinco expertas a la lucha contra la violencia de género en Morelos durante la quincuagésima sesión ordinaria del sistema estatal para prevenir atender sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres se pase se anunciaron a las nuevas integrantes que se sumarán al sistema para contribuir a los esfuerzos de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres adolescentes y niñas en el estado de Morelos junto a Adriana de la Cruz Morales titular de la comisión ejecutiva para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres del poder ejecutivo del estado de Morelos COEBIM José Israel Calderón Reyes subsecretario de gobierno enfatizó la relevancia de la participación de actores estratégicos en esta lucha reconoció el papel fundamental que la sociedad civil y la academia han desempeñado en posicionar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en la agenda pública y gubernamental durante la reunión se expusieron los motivos criterios de selección e incorporación de las organizaciones de la sociedad civil y la academia que serían invitadas a formar parte de los trabajos del sistema Guadalupe Isela Chávez Cardoso presidenta del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos informó que se recibieron nueve postulaciones de las cuales dos no cumplieron con los requisitos establecidos posteriormente se presentaron las síntesis curriculares de los aspirantes que sí cumplían con los requisitos el proceso de selección se realizó mediante cédulas de votación por parte de los miembros del órgano colegiado tras la elección se anunciaron los nombres de las nuevas integrantes elegidas para formar parte del CEPASE y se trata de Marisa Jarumi Herrera González Dulce Miriam Muñoz López Olimpia Olivia Caballero Fuentes Yasmín Lázaro González y Bárbara Benítez Ríos para Morelos TV Juan Carlos Cejudo y en otro tema le comparto que el evento en Cuautla por el Día Internacional de la Mujer Indígena que se conmemora el 5 de septiembre incluirá un corredor de mujeres emprendedoras con 140 módulos de exhibición y de venta en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena el 3 de septiembre se llevará a cabo el corredor de las mujeres emprendedoras con actividades artísticas culturales y ponencias de la Asociación Civil Creativería Social y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en el tren escénico de Cuautla de 11 a 19 horas Montserrat Luna Román titular del área jurídica de la Instancia Municipal de la Mujer explicó que las expositoras se han capacitado en emprendimiento el área financiera y en una tercera etapa presentarán sus productos una de las actividades que está impulsando la Instancia de la Mujer aparte de todas las actividades culturales cívico y demás es el corredor de mujeres emprendedoras el cual tuvo una demanda de más de 200 personas que se inscribieron de las cuales van a participar 140 en la exhibición y venta de productos el director de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento Mario Alberto Hernández Urbano aseguró que esta actividad visibiliza a las mujeres indígenas lo que pocas veces ocurre tenemos también la participación del INPI como instancia nacional de los pueblos indígenas en el cual nos viene a dar una ponencia de los espacios de oportunidad para las mujeres propiamente indígenas recordemos que en nuestro municipio tenemos tanto personas indígenas asentadas o establecidas y también solamente que residen un tiempo y después se emigran a otros lugares las participantes elaboran dulces típicos de la región gastronomía manualidades ropa joyería alimentos naturistas miel y artesanías favoreciendo su economía para Morelos TV Job Olivares 2.34 de la tarde y nos vamos directo al resumen de la edición vespertina de noticias Morelos TV confirma la subdirección de salud de Cuautla 18 casos de dengue a la semana epidemiológica 30 en el municipio y la recopilación de 1800 llantas fuera de uso la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena del 1 al 3 de septiembre en Cuautla incluirá un corredor de mujeres emprendedoras con 140 módulos de exhibición y venta esta semana padres de familia y docentes realizan limpieza y descacharrización en escuelas para evitar casos de dengue durante el regreso a clases el lunes 28 de agosto ¿Cuántas empresas y colaboradores hay detrás de este cumpleaños? Diana la mesera Carmen la cocinera el negocio de Marco las empresas generan 8 de cada 10 empleos empresarios y colaboradores trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación Visit Morelos en equipo prevenimos el dengue zika y chikungunya en caso de presentar fiebre, sarpullido, dolor de cabeza y detrás de los ojos náuseas, dolor muscular y de articulaciones no te automediques acude a tu centro de salud más cercano o ingresa a saludparatodos.ssm.gov.mx para recibir atención médica gratuita Morelos anfitrión del mundo NCC Noticiero Científico y Cultural Un informativo colaborativo que visibiliza las actividades de innovación y difusión tecnológica en Iberoamérica haciendo más accesible el conocimiento científico extendiendo un sólido puente de información entre la población y las comunidades e industrias científicas y culturales de Iberoamérica Martes y miércoles 23.30 horas Gracias por continuar con nosotros en la edición vespertina de Noticias Morelos TV y recibo con mucho gusto en el estudio a María Consuelo Fuentes Gutiérrez directora general de Unidos por la Danza Morelos y también a Leonardo Pozas organizador de Unidos por la Danza quienes vienen a platicarnos del Festival Internacional Mitote Unidos por las Raíces y Tradiciones de Nuestros Pueblos Bienvenida Bienvenido Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy Muchas, muchas gracias por la invitación Cuéntanos un poco acerca de este gran festival Bueno, pues estamos muy contentos y es la próxima semana el 1, 2 y 3 de septiembre vamos a realizarlo en el Zócalo de Jutepec y de Tejalpa y bueno lo que van a poder disfrutar en este festival son un montón de espectáculos de danza música teatro y algunas exhibiciones de artesanía van a ser todos en la explanada de los Zócalos de Jutepec y de Tejalpa y bueno pues va a ser un festival lleno de música de justo por eso se llama Mitote porque queremos hacer un Mitote en el Zócalo literal va a ser un Mitote va a ser un Mitote así es y cómo podemos organizarnos tenemos que hacer agenda cómo funciona dónde nos enteramos de todas las actividades que van a tener de todo este Mitote que se va a dar vaya claro bueno el festival Mitote es una colaboración entre Unidos por la Danza y SL Folklore AC que es donde entra Leonardo y en conjunto estamos haciendo este evento así que pueden enterarse de este evento ya sea en las redes de SL Folklore o en las redes de Unidos por la Danza Morelos y cómo es que se dio esta sinergia para que surgiera este gran festival Mariana y yo conocemos cada quien nuestro trabajo yo conozco su trabajo es muy buena y decidimos crear una plataforma para los artistas para que puedan expresar su arte muchas veces desconocemos lo que hacen los artistas si no tenemos acceso porque es muy caro también a veces y ahorita los traemos viene gente de Mérida viene gente de Veracruz mi presentadora viene de Chihuahua acaba de llegar saludos saludos hasta allá acaba bueno vienen también de San Miguel de Allende de Puebla de la Ciudad de México entonces tenemos diversidad de artistas de toda la república esta es la primera vez que se organiza este festival y qué tan complejo ha sido organizar todo esto porque bueno es una sinergia interesante que además bueno todos los artistas seguramente están felices de tener esta exposición pero además es muy importante se tienen que unir varios universos para lograr que se lleve a cabo este festival sí pues justamente precisamente la sinergia que hacemos nace de este trabajo que hemos estado haciendo ya por muchos años Leonardo en su campo y yo en el mío en el que ya pues tenemos camino recorrido tenemos varios conocidos a los que admiramos muchísimo y respetamos mucho su trabajo y precisamente la idea es unirnos y dar a conocer estos talentos que no solo se queda en Morelos sino también como decía Leonardo en varias partes del estado digo del país y precisamente este lo que nos interesa pues es apoyar el trabajo de nuestros colegas a los que como decía hace rato respetamos y admiramos muchísimo ¿Quiénes más están participando en la organización de este festival? Este somos prácticamente nosotros dos nos han nos han apoyado mucho nos han dado facilidades las autoridades del municipio de Jutepec nos han dado muchas facilidades gracias por eso también Bueno pero es un trabajo arduo supongo que ¿cuánto ha durado la gestación de este proyecto? No pues llevamos soñando ya yo creo que más de un año no se habían dado las pues yo creo que las facilidades para hacerlo y pues también aparte están otros colaboradores que obviamente también es que yo creo que todo esto y a lo que iba hace rato es que todo esto surge de la confianza pues de la confianza y del respeto que nos tenemos entre artistas entonces precisamente somos Leonardo y yo a la cabeza pero obviamente con apoyo del Ayuntamiento de Jutepec pero también todos los artistas que van a participar en el escenario también están ayudándonos en la parte de gestión de logística compartiendo la información entonces es es un trabajo en equipo en realidad digamos que cada uno ha puesto su granito de arena para que se lleve a cabo este gran festival quienes de los que ustedes recuerden ahorita estarán participando en este gran mitote Mauricio Díaz el Hueso Alejandro Rizo Salvador Aviña Alex Posas Jaun Pablo Dupinet Edgar Busiles Dogi Gustavo Franco Viene Fenúa está la compañía de teatro del municipio de Jutepec está la compañía de teatro de LECAPI está SL Folclore Infantil AC Tierra y Fuego Colectivo Artemisa Colectivo Artemisa entonces sí que se me viene ahorita a la mente claro pero además bueno serán muchísimos más supongo todavía ¿no? qué maravilla que los mencionas a ellos a ellas en estos momentos pero bueno realmente como dices es un año de preparación de echarle muchísimas ganas de que se alineen los astros para llevar a cabo este gran evento finalmente ya se logró recuerdenles por favor a nuestras audiencias qué día será a qué hora dónde para quienes ya nos están viendo y escuchando pues tomen nota en este momento claro que sí el sábado 2 de septiembre nos vamos a encontrar en el Zócalo de Jutepec a partir de las 12 del día empieza la exposición de los artesanos a las 3.30 de la tarde sube el primer artista que viene de San Miguel de Allende y terminamos a las 8 cada media hora va subiendo diferente artista el domingo 3 de septiembre es en el Zócalo de Tejalpa igual la misma logística 12 del día empiezan los artesanos a las 3.45 empieza el primer grupo y hasta las 8 de la noche y el 4 de septiembre tenemos una presentación virtual donde vamos a tener un grupo de Colombia vamos a tener un grupo de Chile ahí está la Utra Mires también que anda en Puerto Vallarta al parecer y tenemos por ahí otros artistas ¿y cómo le hacemos para accesar a esta presentación virtual? www.slfolkloreac.com perfecto bueno para todas nuestras audiencias que ya nos están viendo y escuchando hay que decirles nuevamente las redes sociales para que se metan para que se informen acerca de todas estas actividades que se llevarán a cabo en este gran festival que yo les auguro que tendrán muchísimo éxito por favor Mariana recuérdales las redes sociales claro que sí los invitamos a visitar nuestras redes Unidos por la Danza Morelos SL Folklore AC para que se enteren de la programación de este gran mitote invítenlos invítenlas a que participen a que vayan a que disfruten de este gran festival de este gran mitote que bueno a mí ya se me antojó ir muchísimo así que seguramente a quienes ya nos están viendo y escuchando en estos momentos pues ya están por ahí tomando nota ahí teníamos hace unos minutos el programa que se llevará a cabo pero además si no tuvo oportunidad de anotarlo métase a las redes sociales y ahí se informa de todo lo tenemos ahí en pantalla pero aprovecha Mariana para que invites a nuestras audiencias si pues yo creo que es una muy muy buena oportunidad para abrir el panorama para conocer otras disciplinas si somos amantes de la música pues podremos disfrutar del teatro de la danza para tener un día de recreación los invitamos vayan al Zócalo de Jutepec y Tejalpa este 2 y 3 de septiembre los esperamos en este mitote festival y además es para toda la familia así es es un evento familiar perfecto bueno pues ahí tiene la invitación si no lo anotó en estos momentos métase a las redes sociales y ahí se puede informar de todas las actividades que se llevarán a cabo muchísimas gracias a los dos por venir por invitar a nuestras audiencias mucho éxito les va a ir muy bien y por ahí nos vemos muchísimas gracias gracias por estar aquí vamos a una breve pausa pero antes le dejamos con las noticias nacionales más relevantes del momento el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que para diciembre de este año estará listo el almacén que contará con todas las medicinas del mundo durante la conferencia matutina explicó que este almacén servirá para enviar cualquier medicamento que haga falta a los centros de salud y hospitales que lo soliciten detalló que esta megafarmacia tendría la capacidad de enviar a más tardar en un día el medicamento que sea solicitado en cualquier parte del país y para tener la capacidad de respuesta los medicamentos se comprarán en todo el mundo sin restricciones familias enteras y maestros iniciaron este miércoles a las 8.30 horas en la ciudad de Chihuahua una marcha para exigir a la gobernadora panista María Eugenia Campos permita la libre distribución de los libros de texto gratuitos reclamaron que de no ser así más de 700.000 niños de preescolar y primaria deberán atender sus clases sin libros ni guías o con textos viejos usados y de programas pasados los libros de reemplazo han sido recopilados por el gobierno de Chihuahua luego de que la gobernadora Campos convocó a los ciudadanos a que donaran los libros viejos que usaron sus hijos en años escolares pasados este martes por la noche murió un profesor mientras impartía su cátedra de anatomía en la facultad de medicina de la universidad nacional autónoma de México al respecto la universidad emitió un comunicado en el que lamentó los hechos y aseguró que se dio parte a las autoridades correspondientes y a su familia para dar acompañamiento estudiantes de la facultad señalaron que el fallecimiento fue a causa de un paro cardíaco los temas más candentes del acontecer internacional los que están en boca de todos les mostraremos un punto de vista diferente a lo que usualmente se ve en otros medios jueves 23 30 horas por él los debe hola que tal les esperamos este jueves en cartelera premier tendremos dos grandes producciones audiovisuales momento del director Iván Carrun basado en hechos reales y arco iris un cortometraje lleno de suspenso producido y creado por Adrián García Chávez este jueves en punto de las 20 30 horas retransmisión sábado 15 horas domingo 15 30 horas no se lo pierda solo aquí en Morelos se ve ¿Qué es el lenguaje incluyente? es una manera de expresarnos pensando en las mujeres y las niñas nombrándolas e incluyéndolas en nuestros mensajes convocatorias y cualquier situación comunicativa es necesario reconocer el valor y los derechos de los seres humanos por igual para crear una sociedad más justa el lenguaje incluyente es una herramienta que nos puede ayudar a lograr Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Instituto Morelense de Radio y Televisión por una sociedad incluyente Enfoque Europa un magazine que presenta las historias de vida de gente de diferentes países europeos retratando la variedad de los pueblos culturas paisajes la convivencia y los conflictos que se viven en los países europeos Enfoque Europa una mirada cercana interesante y objetiva miércoles 19.30 horas Porelos TV Gracias por seguir con nosotras en la edición vespertina de Noticias Morelos TV y antes de continuar con la información vámonos a los saludos quiero mandar un fuerte abrazo a Julio César Hernández por acompañarnos el día de hoy Laruso quien ya nos sigue a través de las redes sociales Gabriela Martínez muchísimas gracias por tus comentarios Arturo Patiño Fábrego quien nos sigue todos los días en este espacio informativo y por supuesto a Esther Daza Gómez quien todos los días nos comparte nos manda sus comentarios y nos acompaña en este espacio informativo y gracias a todas y todos ustedes y ya está en la línea telefónica Nuri Pavón meteoróloga de la Conagua quien como todos los días nos comparte la información sobre el pronóstico del tiempo ¿Cómo estás Nuri? excelente tarde te escuchamos Hola Judith muy buenas tardes un gusto saludarte un saludo también para el auditorio deseándoles una excelente tarde y en las siguientes horas vamos a estar esperando desarrollo de nubosidad vamos a tener condiciones para la probabilidad de lo que serían precipitaciones con chubacos apuntualmente fuertes estas lluvias vamos a estarlas esperando en el transcurso de la tarde a la noche acompañadas de tormenta eléctrica para que tomen sus precauciones lo que serían las temperaturas el día de hoy vamos a estar esperando condiciones para lo que las temperaturas en la zona metropolitana de Cuernavaca alcanzando 28 grados en los altos de Morelos Huitzilac temperaturas máximas de aproximadamente 23 grados zona oriente Cuauhtla temperaturas de 29 y en la zona sur Jujutla temperaturas de 33 grados centígrados vamos a estar esperando las lluvias lo que es la madrugada ya baja probabilidad y nuevamente en el transcurso de la mañana del día jueves neblina la zona de Huitzilac para que tomen sus precauciones esto es todo con respecto a las condiciones meteorológicas espero que pases una excelente tarde muchas gracias por la información Nuri Pabón que pases una excelente tarde te escucho el día de mañana hasta mañana y vamos ahora con Daisy Uribe quien nos presenta importantes consejos para nuestras finanzas personales y el entorno económico en mundo financiero hola que tal familia de noticias morelos tv estás por comprar un auto cuidado evita comprar en remates o autos excesivamente baratos a cambio de un depósito en una cuenta o una página que pudiera resultar fraudulenta y afectar tus finanzas acompáñame a ver esta nota la comisión nacional para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros Conducef alertó a la población que desea comprar un vehículo a evitar hacerlo en páginas fraudulentas Carlos Flores Hernández asesor de educación financiera de la Conducef Morelos señaló que en Cuernavaca se han reportado casos de supuestos remates de vehículos del gobierno federal a un pequeño costo sin embargo esto es totalmente falso los reportes que hemos tenido aquí en Cuernavaca es que supuestamente el gobierno federal pone en este caso a remate los bienes sobre todo automóviles y la gente deposita supuestamente a cuentas de la tesorería federal claro eso es el nombre que te dan sin embargo el número de cuenta clave o el número de cuenta de depósito una vez que realizan la transferencia se dan cuenta que eso está a nombre de una persona física Flores Hernández indicó que se puede confirmar si es una cuenta particular solo depositando un peso podemos confirmar la cuenta solamente con hacer un depósito de un peso y con ello nos daremos cuenta que efectivamente la tesorería federal de la federación en ningún momento tiene dentro de sus atribuciones el poder rematar bienes en este caso que pertenecen al gobierno ellos solamente son recaudadores de algún impuesto o de alguna sanción que se haya puesto indicó que las páginas de internet fraudulentas presentan normalmente precios increíblemente bajos de los automóviles ninguna oferta por muy brillante que parezca puede ser real ¿por qué? porque lamentablemente este tipo de delincuencia lo que busca es precisamente el hacernos creer que es una oferta y que potencialmente si no depositamos el dinero en el corto plazo que ellos nos piden precisamente termina la oferta juegan un poco con nuestra imaginación con el ideario colectivo de que tiene que ser un depósito casi casi inmediato para garantizar el poder tener en este caso apartar el bien y ya después hacer el pago correcto o completo del bien sin embargo nuevamente mucho de estos ofrecimientos sobre todo las páginas son falsas son apócrifas utilizan tipografía de otro tipo de sexenios o de otras entidades o logotipos que ya han sido caducos derivado de que ya no aplican y realizó las siguientes recomendaciones es que la gente no se deje llevar por estas ofertas aparentemente atractivas revisar muy bien los números de cuenta en este caso cuando se vaya a depositar no por el hecho de que te den un nombre implica que esa es la cuenta de esta entidad y sobre todo revisarlo además recomendó que si la operación de compra-venta se realizará con un cheque es necesario verificar que ya hayan quedado en firme los recursos antes de entregar la documentación del vehículo y llaves realizar las transacciones en lugares públicos y con vigilancia que garanticen tu seguridad y no arriesgarte en caso de haber sido víctima de un posible fraude es importante presentar la denuncia penal ante la agencia del ministerio público de tu localidad familia de noticias morelos tv evita caer con defraudadores que afectan tus finanzas y recuerda cuidar de los pequeños gastos un pequeño agujero puede hundir tu barco y no se deje llevar por estos ganchos estas ofertas que nos ofrecen en internet lo ideal es que si está buscando comprar un automóvil vaya a una agencia establecida y mejor haga la transacción ahí muchas veces podemos creer que nos va a salir mucho más barato en internet en una oferta que vemos pero desafortunadamente no nos podemos confiar y luego nos puede salir más caro muchas gracias Daisy Uribe por esta información y siguiendo con más noticias le comparto que los empresarios locales se declararon listos para asistir al RINC Empresarial 2023 que se llevará a cabo del 24 al 26 de agosto en Xochitlpec más de 100 módulos instalarán los empresarios en el evento denominado RINC Empresarial 2023 que se llevará a cabo del 24 al 26 de agosto en el Centro de Congresos y Convenciones de Morelos en el municipio de Xochitlpec el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño Canacope en Cuernavaca Humberto Baena Rodríguez dijo que están listos para este evento el cual es organizado en colaboración con la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo Canaco Servitur Cuernavaca y la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo con la finalidad de reactivar la economía local Canacope estará participando con expositores es un evento muy importante se hacen aras de que se dé una recuperación económica en nuestro estado de Morelos que mucho nos hace falta esperamos que sea un éxito este evento y pues bueno esperamos hacemos el llamado a la población para que asista del 24 al 26 de agosto que asista aquí al lugar expositor que es el World Trade Center durante estos tres días las cámaras empresariales mostrarán todo lo que ofrecen de productos y servicios a mejores precios hay expositores comerciales gastronómicos hay este inclusive servicios Canacope está con un despacho laboral muy reconocido está participando con un despacho jurídico estamos un despacho contable un despacho fiscal para la organización de este evento se invirtieron 4 millones 357 mil 301 pesos del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión FIFODEPI con el objetivo de que esta expo potencialice las ventas de las y los empresarios participantes se contará con bandas musicales morelenses zona de alimentos y la función estelar de box por el campeonato mundial WVC por sus siglas en inglés de peso super gallo femenil entre Yamilet Mercado y Polet Valenzuela quienes son dos grandes exponentes de esta disciplina con imágenes de Mario Llanos e información de Elizabeth Martínez Morelos TV por otra parte le cuento que Víctor Mercado coincidió con la militancia de Morena en trabajar en unidad para dar continuidad a la cuarta transformación durante una reunión con militantes y simpatizantes de Morena comisariados ejidales ayudantes líderes y representantes de organizaciones de Emiliano Zapata Víctor Mercado Salgado reconoció su lealtad y trabajo para transformar el municipio coincidió con todos los sectores en trabajar en unidad para dar continuidad a la 4T y resaltaron que la atención y el apoyo social es el corazón del movimiento morenista por ello Mercado Salgado los invitó a trabajar cada quien desde su trinchera de la mano con la gente que donde estemos hay que escuchar atender y encontrar las soluciones para ayudar a quien lo necesite como bien dice nuestro presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo organizado puede salvar a la nación agregó que hoy más que nunca en su actual responsabilidad como servidor público puede servir y apoyar a través de diferentes áreas y demostrar con hechos la voluntad y el verdadero deseo de servir Mercado Salgado agradeció a los cientos de asistentes por responder al llamado de unidad y pidió acercarse a él ya que siempre trabajará para dar resultados en favor de la población con imágenes de Mario Llanos e información de Elizabeth Martínez Morelos TV Y en más noticias le informo que ayer se celebró el Día del Bombero eso es héroes anónimos que sin conocernos arriesgan su vida para salvar la nuestra un reconocimiento para todos ellos acompáñame a ver esta nota El Día del Bombero se celebra en fechas que difieren de país en país inicialmente se conmemoraba el primero de julio posteriormente se cambió en 1956 al 22 de agosto por ser la fecha en que se fundó el primer cuerpo de bomberos de la República Mexicana en el puerto de Veracruz en 1873 La efeméride es un homenaje a quienes trabajan en la lucha contra el fuego La mayoría de las agrupaciones de bomberos pertenecen al servicio público y una minoría son privados Pueden ser asalariados o voluntarios que trabajan de manera gratuita Sea cual sea la forma ellos a diario arriesgan su vida para salvarla de un ser desconocido Juan Carlos Cristerna Zagal lleva 24 años ininterrumpidos desempeñándose como oficial bombero paramédico y rescatista al servicio público y explica lo que ha significado para él Me ha dado muchas satisfacciones obviamente el ser bombero poder ayudar a la gente ser un ser un ejemplo para mi familia para mis hijos para mi esposa para mis hermanos que ellos se sientan orgullosos de que saben que tienen una persona que le gusta esta labor esta bella labor porque la verdad que el departamento de bomberos es un trabajo muy noble es un trabajo en donde te da mucho Los bomberos son elementos importantes y son cruciales para la preservación de la población en general por lo que deben ser personas preparadas El bombero actualmente debe ser una persona que esté capacitada que esté entrenada y que sea profesional dentro de sus labores no se puede jugar con las vidas humanas obviamente tenemos que estar altamente capacitados de hecho un grupo de compañeros que yo estuve participando el día de ayer fuimos en la Ciudad de México haciendo la competencia de super bombero con compañeros de Puebla con compañeros de la Ciudad de México con compañeros de Veracruz y de aquí de Cuernavaca fuimos un grupo representando el día de ayer fueron habilidades que tenemos que tener dentro de nuestro horario laboral para poder desarrollar las actividades de rescate que requieran Hombres y mujeres valientes arriesgan a diario sus vidas respondiendo a las necesidades de los ciudadanos mediante un eficaz eficiente profesional y humanitario servicio por eso no solo el 22 de agosto se debe reconocer su labor sino todos los días cediendo el paso a estos héroes anónimos cuando acuden a una emergencia o previniendo accidentes para evitar que ellos arriesguen su vida con imágenes de Mario Llanos Elizabeth Martínez para Morelos TV Acompáñenme a una breve pausa y volvemos con más de la edición vespertina de Noticias Morelos TV pero no se vaya porque al volver Morelos se sumará a la cuarta carrera atlética nacional de la Cruz Roja Mexicana la pausa es muy breve regresamos regresamos ¿Puedes ayudar a salvar hasta tres vidas donando sangre? Conoce los requisitos y acude al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea SETS comunícate al 777-311-2206 de lunes a viernes de 7 a 11 horas los sábados, domingos y días festivos de 7 a 12 horas ayudar está en nuestra sangre Morelos anfitrión del mundo Yo decido sobre mis gustos mis amistades y mi forma de ser Yo decido mis pasatiempos Yo decido sobre mis relaciones afectivas Tener novio no me define como persona Yo decido relacionarme con las demás personas sin prejuicios ni estereotipos Yo decido doble protección para evitar un embarazo y una infección de transmisión sexual Yo decido cómo quiero vivir mi sexualidad y con quién compartirla Yo decido mi futuro Gobierno de México a ver si luego me pasas la receta del mole te quedó riquísimo Pues mis suegros no piensan lo mismo no han tocado su plato y lo preparé especialmente por su aniversario Tal vez es muy irritante para ellos Ay, no pensé en eso Voy a llevarles otra cosa de comer Comprensión y respeto La vejez cuenta ¿Sabías que tú puedes ayudar a salvar hasta tres vidas donando sangre? Conoce los requisitos y acude al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea CETS Comunícate al 777-311-2206 de lunes a viernes de 7 a 11 horas los sábados domingos y días festivos de 7 a 12 horas Ayudar está en nuestra sangre Morelos Anfitrión del Mundo Y por otra parte y como ya le adelantaba la Cruz Roja Mexicana anunció la cuarta carrera Todo México Salvando Vidas con el objetivo de recaudar fondos económicos para ayudar a la población más vulnerable Morelos participará en la cuarta edición de la carrera con causa Todo México Salvando Vidas que coordina la Cruz Roja Mexicana y que se llevará a cabo el domingo 10 de septiembre a las 7 horas de manera simultánea en 32 estados del país Adriana Valses Barraza encargada encargada de relaciones públicas de la Cruz Roja Mexicana delegación Morelos informó que la carrera es de 5 y 10 kilómetros en las categorías femenil y varonil para mayores de 16 años con un costo de 300 pesos y una caminata de 3 kilómetros en la que podrán participar personas de todas las edades con una buena condición de salud con un costo de 250 pesos El circuito inicia en ciclopista Río Mayo y depende del circuito a correr de 5 o 10 kilómetros es el circuito que habitualmente se utiliza un circuito perfectamente seguro respaldados por nuestros compañeros de socorros entonces habrá ambulancias habrá estantes de hidratación muy pendientes los invitamos a todos a que participen Explicó que esta es una carrera con causa con el objetivo de recolectar recursos económicos para la institución además de promover hábitos saludables y la cultura de prevención de enfermedades y actividades en familia Los recursos se utilizan para poder seguir ayudando a salvar vidas para darle mantenimiento a nuestras ambulancias a todo nuestro equipo tan importante al momento de extender la mano a quien más lo necesita Habrá premios para los primeros lugares como monederos electrónicos de tiendas departamentales y 50% de descuento en chequeos médicos entre otros Las inscripciones se cierran el 6 de septiembre en las tiendas Marty mientras que el 8 en Delegación Cuernavaca de la Cruz Roja El sábado 9 de septiembre se entregarán los paquetes en Plaza Bugambilia Cuernavaca que incluye una medalla conmemorativa número y chip la meta es reunir en Morelos hasta 1200 personas y 50 mil en todo el país para mayor información consulta la página de internet www.emociondeportiva.com para Morelos TV de Izuri B Bueno pues así que si ya nos está viendo y escuchando en estos momentos pues vamos a la carrera la verdad esto precisamente como nos lo dijeron en la nota es una carrera con causa Vanessa Peláez gracias por estar aquí creo que vale la pena involucrarnos ir con toda nuestra familia y apoyar a esta noble causa muy buenas tardes con mucho gusto y efectivamente hablando de este tipo de actividades deportivas Morelos efectivamente se ha caracterizado precisamente por este tipo de eventos deportivos en cuanto una pues los espacios que tiene no al aire libre la ciudad de la eterna primavera para mover moverse obviamente y no nada más las personas adultas sino también incluso también hasta los pequeñines han tenido oportunidad de estar participando en este tipo de eventos como es la carrera con causa efectivamente de la Cruz Roja que como cada año bueno pues ya se está realizando ya se está pues haciendo este tipo de eventos con causa el por qué porque es uno de los pues lugares y como es la Cruz Roja ¿no? que siempre bueno pues está al pendiente pues de todas las personas que en su momento lo necesitan y además tiene triple beneficio la causa y además estás haciendo deporte y puedes convivir con toda la familia así que bueno ya tiene ahí los datos para que usted si ya nos está viendo y escuchando en estos momentos pues de una vez se inscriba ¿no? Vanessa que se inscriban porque si van a rebasar los lugares que van a tener así es que todos los esperamos para que puedan sumarse a esta actividad con causa y Judith pues nos vamos también rápidamente con toda la información deportiva que te parece y bueno efectivamente continúan las actividades para Morelos en estos Juegos Nacionales Populares 2023 y hablando de esta joven morelense y se trata de esta chica Valentina Salas que en ella bueno pues consigue después del día de ayer su participación su boleto a la gran final de la categoría de 15 a 16 años en los 57 kilogramos en estas actividades allá en Michoacán al dejar fuera la competencia a la representante del Estado de México Monserrat Pedraza Mientras tanto este jueves en la Unidad Deportiva Centenario de Cuernavaca se llevará a cabo el Encuentro Deportivo Deporte Adaptado 2023 en las disciplinas como para atletismo básquetbol sobre silla de ruedas bocea para ciclismo así como también para danza deportiva fútbol 5 para ciegos golbol para natación para powerlifting para tenis y también para triatlón 12 equipos de Morelos participaron el pasado fin de semana en la tercera fecha del circuito Morelos Charrería 2023 con sede en el lienzo del Capote de Cuernavaca además para finalizar este circuito faltan tres fases incluida la final que se realizará el próximo mes de diciembre y también esta actividad regresará al Estado de Morelos y los 26 jugadores que integran la plantilla de Tigres Yautepec cerró su etapa de preparación física con ejercicios para fortalecer la masa muscular y así enfrentar en las próximas etapas y además en la temporada 2023-2024 de la tercera división profesional que dará inicio el próximo viernes 8 de septiembre y bueno como usted sabe regresaron las actividades en la primera división nacional jornada doble el día de ayer empezaron los resultados y los encuentros del día de hoy iniciaron las acciones de la doble jornada de la primera división nacional de la apertura 2023 con la fecha número 5 las chivas rayadas del Guadalajara derrotaron por la mínima diferencia al conjunto de los cholos de Tijuana en el estadio Kraken Puebla no logró empatar el encuentro y suma una nueva derrota al caer 1-0 sobre Mazatlán FC Juárez sigue pegando en la liga MX esta vez sin problemas goleó a Pumas UNAM 3-1 este miércoles continúan las actividades las águilas de la América se medirán ante los hidrorayos del Necaxa que celebran sus 100 años a las 19 horas los tuzos del Pachuca en el estadio Hidalgo a las 19 horas con 6 minutos reciben a la máquina celeste del Cruz Azul el conjunto de San Luis se medirá ante los esmeraldas de León a las 21 horas para el miércoles 30 de agosto se realizarán los encuentros entre los gallos blancos del Querétaro que se medirán con los zorros del Atlas a las 19 horas con 6 minutos los tigres en casa recibirán a las 21 horas a los Santos Laguna deportes para Morelos TV Vanessa Peláez así es que si usted quiere quedarse en casita el día de hoy por la noche continúan las acciones de la fecha número 5 Judy y también hablando de los Juegos Nacionales Populares esperemos esa medalla de oro para el Estado así será ya lo decretamos muchísimas gracias Vanessa Peláez les debo la imagen del día de hoy con esta información llegamos al final de la edición despertina de Noticias Morelos TV muchas gracias a todo el equipo de Noticias Morelos TV por hacer posible que la información llegue hasta sus hogares pero sobre todo gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy yo les espero mañana en punto de las 2 de la tarde con más información del día a día vámonos a comer Vanessa buen provecho